Personas con una adicción al alcohol, adicción a las drogas. Hemos hablado con hombres, pero ¿qué pasa con las mujeres? Muy chica, como a los 9 años, una persona que se supone que me cuidaba, ella me dio a probar una copa de alcohol. Obviamente a esa edad nunca me imaginé que iba a terminar siendo adicta, ¿verdad? Si bien las drogas me daban ese cambio de percepción porque no me gustaba mi vida, en un momento fue fiesta, después esta fiesta se terminó y esa fuga que sí me daban ese servicio, por así decirlo, llegó un momento en el que ya no me lo daban y empecé a ver el lado oscuro de mi adicción. Y sientes un vacío tan grande que también ese vacío te lleva a tocar un fondo. Ese fondo que tocaste fue determinante para buscar ayuda. Sí, aquí se terminó y voy a buscar ayuda porque ya vi que yo no puedo sola dejarla y si no le dejo me voy a morir, o sea, esto me va a matar. Hay muchas más personas de las que pensamos viviendo esto. Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Curiosidad Conecta, soy Maru Lozano Llamas. En otros espacios de La Curiosidad Conecta hemos platicado con personas con una adicción, adicción al alcohol, adicción a las drogas. Hemos hablado con hombres, pero ¿qué pasa con las mujeres? Parecería que son invisibles estos casos, se habla muy poco, sigue siendo un estigma. Yo agradezco muchísimo a Vilma Pérez que esté el día de hoy conmigo. Adicta en recuperación, así es correcto el término, ¿verdad? Es correcto, adicta en recuperación. Gracias, Vilma. Además, psicóloga. Y vamos a desmenuzar un poquito cómo ha influido en ti el ser psicóloga y también adicta en recuperación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Maru, por la invitación. ¿Cómo empezó todo esto? ¿En tu familia había alguna disfunción? Porque muchas veces pensamos que esto se origina por una situación familiar. Platican. Sí, bueno, en mi caso sí fue así. Te puedo platicar que yo crecí en un ambiente pues muy disfuncional, sí, en una familia con muchos problemas de violencia, de alcoholismo. Yo crecí pues con un padre astroalcohólico y el alcohol se veía en mi casa pues prácticamente como algo normal, ¿no? El consumo del alcohol. Yo al crecer dentro de este ambiente empecé a buscar maneras como de fugarme de mi realidad. Obviamente de muy chiquita pues no conocía las sustancias, entonces me fugaba por medio de fantasías, ¿no? O de juegos, este, por ejemplo, yo fantaseaba mucho con que mis papás regresaran y entonces yo pudiera tener una vida feliz. O sea, en pocas palabras, mi realidad no me gustaba. Entonces, muy chica, como a los nueve años, este, una persona que se supone que me cuidaba, este, ella me dio a probar una copa de alcohol y ella me dijo, ¿verdad? Que si yo me la tomaba, yo me iba a sentir diferente, me iba a sentir bonita, este, que me iba a sentir medio mareada, pero en fin, que me iba a sentir diferente. Entonces, yo me la tomé y en efecto, ¿verdad? Me sentí, me sentí como ella me había dicho, mareada, me sentí feliz, me sentí feliz. Entonces, esa sensación a mí me enganchó desde el principio. Yo supe que había algo externo que si yo lo consumía podía darme ese cambio de percepción de la realidad que yo siempre había buscado. Entonces, al poco tiempo, yo me robé una, una de las botellas de mi padrastro y me la metí a mi closet. Y cada vez que yo me sentía mal, yo iba y le daba tragos. Entonces, hasta lograr el efecto de sentirme diferente. Y así fue como empecé. Obviamente, a esa edad, yo, pues, nunca me imaginé que iba a terminar, este, pues, siendo adicta, ¿verdad? Oye, ¿cuántos hermanos son en tu casa? ¿Con quién vivías? Bueno, en ese entonces te estoy hablando que mi mamá, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita y mi mamá se volvió a casar cuando yo, cuando yo tenía cinco años. Entonces, éramos mi mamá, mi padrastro. Tengo una hermana que le llevo un año y tengo un hermano, un medio hermano que le llevo ocho años. Entonces, este, pues, era, éramos los que vivíamos en casa. Y ni tu hermana, la más chiquita, tu hermano, menos que le llevas muchos más años, se habían dado cuenta de esto. Pues, ellos vivieron prácticamente lo mismo que yo estaba viviendo, ¿verdad? De hecho, este, bueno, mi hermano fue el que también cayó en la adicción ya después. Este, mi hermana no, mi hermana no. Pero no se daban cuenta de que tú ibas, tu hermana no se daba cuenta que tú ibas y tenías esa botella. Ah, no, no se daban cuenta, no se daban cuenta o si se daban cuenta, pues, no decía nada. Digo, realmente yo la tenía ahí como bien escondida, ¿no? Porque yo sabía que era algo que estaba prohibido para mí. Estaba muy chiquita, entonces sabía que era algo prohibido. ¿Cada cuándo ibas a darle un trago? Pues, creo que llegó un momento en que lo hacía como todos los días, como todos los días, hasta que ya crecí y entonces empecé a buscar lugares en donde poder consumir, este, bares o cosas así. Este, fue que yo muy chica empecé a entrar a bares. Me acuerdo que yo tenía, todavía era menor de edad y por ahí conseguí alguna, alguna identificación para poder entrar a bares, a discotecas, que en aquel entonces se le llamaban así. Este, y ahí a consumir alcohol, ¿verdad? Entonces, cada vez empecé a consumir de manera más regular, este, hasta que conocí otras sustancias y también las consumí por la misma razón, porque yo siempre buscaba un efecto y percibir la vida de otra manera, porque no me gustaba mi vida. Era una evasión. Era una evasión, una fuga total. La escuela, ¿cómo ibas en la escuela? ¿Cómo te afectaba todo esto? Bueno, para esto a mí me fue muy difícil reconocer que tenía un problema porque yo era funcional, o sea, yo iba a la escuela, sacaba buenas calificaciones, este, después tuve un trabajo. Claro que sí tenía problemas, ¿no? Porque obviamente al consumir, este, pues, a veces iba totalmente trabajo, a veces, este, faltaba, tenía que incapacitarme, cosas así, pero como yo llegué, o sea, yo llegué a tocar un fondo y todavía tenía trabajo, por ejemplo. Claro, ahorita vamos de eso, vamos como en el proceso, tenías nueve años cuando empezaste con esto, luego vino la secundaria, tú ibas a la escuela de una manera regular, nadie se daba cuenta, empezaste luego, pues ya de adolescente y jovencita a consumir más cosas. Sí. ¿Estas otras sustancias cuántos años tenías? Yo tenía aproximadamente unos 17 años cuando empecé a conocer otras sustancias. Sí, más o menos en la prepa. ¿Y tus amigas lo hacías escondidas, incluso tus amigas, o te empezaste a juntar con amigas y amigos que también, pues, tomaban? Sí, tuve que empezar a juntarme con gente que también consumía, porque yo tenía amigas que no consumían, este, drogas, y, pues, obviamente me tuve que alejar de ellas. ¿Ellas sabían que tú consumías drogas? Al principio no. Al principio pude esconderlo muy bien, este, pero sí me alejé de ellas. Poco a poco me fui alejando, incluso hasta de familiares, porque tenía que consumir a escondidas, ¿no? Yo sabía que eran sustancias ilegales. Todavía con el alcohol, pues, bueno, estás consumiendo algo que es legal, ¿no? Y socialmente aceptado, pero ya otras, pues, ya era totalmente a escondidas. ¿Llegaste algún día, no sé, antes de probar otras sustancias, este, no sé, en estado muy inconveniente en tu casa que te regañara tu mamá? En mi casa no se dieron cuenta que yo consumía otras sustancias y el alcohol era algo normal, el consumo del alcohol era algo común. Entonces, de alguna manera no había esos límites en casa, no había esos, sí, sí habían regaños, pero, pues, ¿qué me puede, qué te pueden decir en un hogar en donde el alcohol es, consumir alcohol es lo más normal del mundo? Y en muchas casas sigue siendo muy normal. Exactamente. Y en muchas culturas sigue siendo muy normal. Y no quiere decir que si en una casa hay alcohol va a haber una adicción. No. Ahorita me vas a decir de qué depende y qué es lo que tú has aprendido con todo esto. Voy en que el alcohol presente en tu vida llegan estas sustancias, otras sustancias, ¿cómo? Y sigue siendo funcional. ¿Novios en ese entonces? Sí, tenía, tenía parejas en ese entonces, pero obviamente cada vez mis amistades o el círculo que me rodeaba, así como mis parejas, pues, también era gente que consumía. Porque, pues, ya no me podía yo juntar con gente que no consumiera. Claro. Entonces era todo ese ambiente de pura fiesta. En un momento fue fiesta. Después esta fiesta se terminó. ¿Por qué? Porque si bien las drogas me daban ese cambio de percepción y esa fuga que sí me daban ese servicio, por así decirlo, llegó un momento en el que ya no me lo daban. Y empecé a ver el lado oscuro de mi adicción. ¿Sí? ¿Cuál fue el lado oscuro? Este, pues, obviamente ya a mí, como afectas tu, afectas todo, afectas tu, tu mente, afecta tu estado de ánimo, tu sistema nervioso totalmente afectado. Entonces empecé a tener yo cambios de estado de ánimo muy bruscos. Este, cada vez me aislaba más. El consumo de sustancias te deja solo, te deja solo. De consumir en una fiesta yo ya no quería salir de mi casa. ¿Por qué? Porque cada vez tenía que consumir más seguido. Entonces. ¿Vivías con tus papás en tu casa todavía? No, yo me fui a vivir sola, este, como a los 21 años. Ok. Y ahí fue donde ya totalmente me, me perdí, este. ¿Y estabas estudiando? ¿Ya habías estudiado? ¿Dejaste de estudiar? Ya había estudiado y estaba trabajando. Estaba trabajando y tenía un novio que también consumía. Entonces, los dos consumíamos juntos hasta que llegó un momento en el que empecé a tocar fondo. Empecé a darme cuenta de que, pues, estaba ya prácticamente sola. Incluso este novio que yo tenía que consumía también ya me había dicho que ya no quería que yo consumiera. ¿Por qué? Porque me ponía muy mal. Me ponía paranoica. Este, me ponía, pues, me perdía cuando consumía. Entonces, ya hasta él me había dicho que ya no quería que yo consumiera. Entonces, llegó un momento en el que ya también mi familia ya se había cansado de decirme, porque ahora sí, ya no lo pude ocultar. Ya no lo pude ocultar. Ya mis amigas, las que no consumían, me habían hecho varias intervenciones para hablar conmigo, para decirme que estaban preocupadas. Yo les empezaba a hablar cuando estaba, cuando había consumido, porque ya al final de mi consumo, yo consumía ya en contra de mi voluntad. Sí hubo un momento en que lo intenté dejar, pero no pude. ¿Cómo lo intentaste dejar? ¿Tú sola o buscaste ayuda? Primero lo intenté hacer yo sola, diciendo, tirando las sustancias, diciendo ya no voy a consumir, porque después de quedarme a lo mejor dos, tres noches sin dormir, este, ya totalmente llena de pánico, este, porque ya, ya lo que sentía era terror cuando consumía. Ya no estabas trabajando. Sí trabajaba, pero trabajaba en una compañía en donde también descansaba muchos días. Entonces yo esos días que descansaba todos los días consumía. Sí, aquí lo importante también es, es decir, decirte y decirle a tu público que muchas veces las personas piensan que un adicto es alguien que consume todos los días y todo el tiempo. Y no necesariamente yo, por ejemplo, podía dejar de consumir los días que iba a trabajar a veces, a veces no, este, pero aquí lo, lo más importante es ver cómo consumimos y no cómo paramos. O sea, este, hay gente que sigue siendo funcional y eso no quiere decir que no tenga un problema, aunque bueno, si llega un momento en el que si sigue tu carrera de consumo, vas a perder cosas. Eso es un hecho. Yo perdí amistades porque me alejé, perdí este, vivía en una, en una, en un cuarto que estaba en obra gris, este, tenía sábanas en las, en las ventanas, a pesar de que trabajaba, porque todo mi dinero era para el consumo. Pero lo, ahora sí que lo, lo peor de todo es cuando ya pierdes las ganas de vivir. Yo ya no quería vivir, ya para mí despertar un día era, ya volví a despertar, este, no quiero vivir, este, porque no me morí, todas esas cosas. Y, y sientes un vacío, Maru, pero, este, tan, tan grande que, que también ese vacío te lleva a, a, a tocar un fondo. Y en mi caso así fue. Ese fondo que tocaste fue determinante para buscar ayuda. Sí, así es. ¿Qué pasó ese día? Ese día yo había consumido como por tres días seguidos y, este, había consumido con unos compañeros de trabajo. Entonces, este, al cuarto día yo me sentía muy mal, me empezaron a dar unos piquetes en el pecho. Yo pensé que me iba a dar un infarto. Entonces, este, le dije a la persona con la que había consumido y que me había estado dando la droga que no podía trabajar ese día. Y, y, pues, me vieron súper mal. Pero, al quinto día, se cuenta, después de dormir unas horas y de comer, le volví a pedir, este, la droga. Y esa misma persona me dijo que, que estaba mal, que, que cómo iba a consumir si había estado a punto de, de morirme, ¿no? Y yo todavía le dije, ¿sabes qué? Yo la quiero, te la compro, este, cuánto, cuánto te tengo que pagar. Porque ya, ya a esas alturas yo ya tenía que hacer todo, todo por tener mi dosis. Entonces, este, me la da. Y en el momento en el que consumo, ahí fue donde yo me vi en un espejo. Y vi como una, me vi como una muñeca sin vida. Vi mis ojos que no tenían ya brillo. Me vi totalmente, estaba súper flaca. Yo era, llegué a ser talla cero. Guau. Sí, ahorita me vas a ser gordita, cachetoncita. Pues, ¿cuál gordita? No estás muy bien. Estás muy guapa. Pero, pero yo llegué a ser talla cero. O sea, consumida por las drogas. Consumida por las drogas. No consumía las drogas, me consumían a mí. ¿Y combinaba con alcohol? Sí, ya hacía una combinación de todas las sustancias. Porque como ya no me daban el efecto que en un principio me, me hacían. Entonces yo buscaba la manera, buscaba como la fórmula para poder sentirme, este, pues sí, sentirme como me había sentido a los nueve años. Claro. Feliz. Claro. Pero ya no lo lograba. Entonces ese día que toqué fondo dije, me cayó el 20, ¿no? Y dije, tengo de dos cosas. Lo primero fue que ahorita te voy a decir cuáles son como los cinco puntos en los que yo resumo la manera en como una persona puede superar una adicción. Pero bueno, el primero de ellos fue el reconocer. O sea, reconocí que tenía un problema. Dije, tengo un problema. Soy una adicta y no puedo salir sola de esto. Necesito ayuda. Entonces en ese momento tiré la al excusado, le jalé. ¿Estaba sola? Estaba sola. Estaba en un baño y dije ya, aquí se terminó y voy a buscar ayuda porque ya, ya vi que yo no puedo sola dejarla. Y si no la dejo, me voy a morir. O sea, esto me va a matar. Entonces ese día empecé a buscar yo ayuda. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos anda. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre, una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy, hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regala y regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado, un legado para el alma. ¿Tú sabías de estos grupos de autoayuda? No. ¿No sabías nada? Nadie te había compartido ni te había dicho que existían estos grupos. Yo no sabía que había grupos de autoayuda. Este, yo sabía que había clínicas de rehabilitación. Entonces empecé a buscar un lugar para internarme. Sin embargo, en ese inter que estaba buscando, llegó una persona a casa de mi mamá, porque me acuerdo que yo estaba en su casa y le habló de los grupos de autoayuda. En ese entonces, estoy hablando de hace 20, 25 años. En ese entonces solamente había un grupo de autoayuda para para adictos aquí en Monterrey. Y esta, esta mujer le habló de ese grupo a mi mamá. No recuerdo por qué razón, pero el caso es que le dijo, pues intenta llevar la verdad, llévala. Tu mamá ya sabía en ese entonces el problema que tú tenías. Sí, yo le dije, sabes qué mamá, yo tengo un problema de consumo, no las puedo dejar y necesito ayuda. ¿Qué te dijo tu mamá? No, pues mi mamá me dijo que estaba para apoyarme y que qué necesitaba. Le dije, necesito internarme. Entonces ella, este, me apoyé mucho con ella para ir a buscar lugares. Este, pero bueno, llegó esta persona a hablarle de los grupos y, y, y pues fui, fui al grupo. La primera vez me acompañó mi mamá. Este, siempre, ella siempre ha estado conmigo, la verdad. Este, este, mi papá era el que no sabía, el que no sabía que yo, que yo consumía. Este, pero bueno, fui al grupo y, y empecé a asistir, empecé a asistir regularmente. ¿Pero qué sentiste cuando llegaste? Porque inicié este espacio diciendo que como mujer es diferente. Claro, claro, es muy difícil. Como mujer, eh, es muy difícil por el estigma que hay, ¿no? De una adicta, pues, adicta para siempre, ¿no? Este, y imagínate en aquel entonces, hace 25 años, ¿no? Este, sí, para mí fue muy fuerte llegar a un grupo de, de autoayuda, porque aparte llegué y había puros hombres. Y recuerdo que sí, fue como, ah, caray, o sea, este, esto será para mí. O sea, realmente aquí me podrán ayudar. Pero uno de los, eh, de las personas, de los hombres que estaban ahí, se me acercó al final y me dijo, sabes que si hay mujeres, pero no vinieron hoy. Ven mañana, mañana aquí vas a encontrar segurito a una de ellas. Cuando llegaste, ahí comparten todo su testimonio. Sí. Ahí te diste cuenta que lo que a ti te pasaba, pues, le estaba pasando a otras personas. Exactamente. Yo me sentía única antes de llegar ahí. Yo pensaba que yo era la única persona que, que pensaba, hacía y sentía lo que yo. Pero cuando llegué ahí, empecé a escucharlos y me di cuenta que otras personas también habían hecho lo que yo había hecho. También habían sentido lo que yo había sentido y también, y pensaban muy similar a mí y se estaban manteniendo limpios. Entonces, como que eso me atrajo mucho. Además, escucharlos con esta. Así como me estoy yo abriendo aquí contigo y con todo tu público, así empecé a escuchar a la gente que abría su testimonio. Y a mí eso también me atrapó porque nunca había oído a alguien hablar tan honestamente de sí mismo. Entonces hubo algo ahí que me, que me, que me, que me llamó mucho la atención y fui al siguiente día. Y en efecto, ahí estaba una mujer que hasta el día de hoy es mi madrina. Que ahí en los grupos de autoayuda escoges a una madrina, un padrino. Si eres hombre padrino, si eres mujer madrina, que es alguien que ya va más adelante en su recuperación y que te va ayudando. Y le puedes, es como tu 9-11 cuando traes un problema o cuando te sientes este, pues con angustia. Y como ya tiene más años que tú, le echas la llamada o lo buscas o la buscas para eso. Entonces esta mujer se convirtió en tu madrina hasta la fecha. Hasta la fecha es mi madrina este y, y los grupos de autoayuda pudieron hacer lo que no habían podido hacer ni las lágrimas de mi madre. Este que fue empezarme a ayudarme a mantenerme limpia. Empecé a asistir y empecé con el solo por hoy, que es un lema que se tiene mucho en los grupos de 12 pasos, que solo por hoy no consumo, solo por hoy no busco a las personas con las que consumía, solo por hoy vengo a mi reunión. Y así empecé. Y de repente, cuando ya había conseguido, porque yo había pedido un permiso en el trabajo para sentarme tres meses para internarme. Y cuando ya me habían dado el permiso, me di cuenta de que ya tenía dos semanas sin consumir nada y que lo había logrado asistiendo a este grupo. Todos los días. Todos los días, todos los días asistía. Entonces, pues ya no me interné. Yo, yo me quedé en el grupo y así fue como empecé a estar limpia en el grupo. Claro que no es fácil, porque obviamente todo tu, todo tu, tu cuerpo, tu mente te pide el consumo de sustancias. Yo ya me había habituado a consumir, pero y tuve que pasar un síndrome de abstinencia. Pero el asistir a estos grupos me dio como un, un, un apoyo muy, muy grande. Era como, como un colchón donde podía caer y todos los que estaban ahí, pues habían pasado por algo similar a lo que yo había pasado. Entonces, este, pues ahí encontré mi red de apoyo. Este síndrome de abstinencia, ¿qué, qué pasa por tu mente, por tus emociones cuando, cuando pasas por esto? Bueno, a nivel físico, yo, por ejemplo, sufrí de insomnio, yo creo que como unos dos meses, este, porque además vivía de noche, ¿no? Entonces, mi horario estaba totalmente cambiado. Este, sufrí de insomnio, este, empecé a, primero no tenía hambre, después me daba muchísima hambre. Este, de hecho, al principio te sugieren mucho, pues come, come todo lo que, lo que puedas, que no te importe el peso, ¿no? Este, tú come, come dulces, come azúcar, porque tu organismo te está, te está pidiendo una sustitución. Este, a nivel emocional, pues las emociones fuera de control, este, mentalmente la obsesión por consumir. O sea, porque la obsesión, puedes dejar de consumir, pero la obsesión ahí sigue. Entonces, eso tarda un tiempo para que se vaya la obsesión. Y después, este, todo lo que detona, ¿no? Porque prácticamente a mí todo me detonaba para irme a consumir. Si estaba triste, si estaba feliz, si estaba frustrada, si estaba enojada. Entonces, pues de repente como no tener eso, este, sí es, es, es difícil. Había sido tan dependiente de estas sustancias tanto tiempo, ¿no? Sí, exactamente. En cualquier momento tú querías, para poder entender un poquito esto del solo por hoy. ¿Por qué las personas en recuperación o los que están en estos grupos no dicen, ya no voy a volver a tomar, ya no voy a volver a consumir? Dicen, solo por hoy. Sí, porque no, no, no podemos asegurar que es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya lo tiene, este, marcado como una enfermedad y es una enfermedad incurable. Es decir, ya, yo ya no soy adicta, ya tengo muchísimo tiempo sin consumir una sustancia, pero sigo siendo adicta solamente que estoy en recuperación. La adicción es una enfermedad incurable. Entonces, pero puede detenerse, puede detenerse como el día de hoy mi adicción está detenida. Sin embargo, si yo me descuido, este, yo puedo volver a caer en un consumo de sustancias. Entonces, por eso decimos solo por hoy. Es un programa que se trabaja todos los días. Sí, son 24 horas. 24 horas. Entonces, hoy dices solo por hoy no consumo, pero mañana, mañana vuelvo a decir solo por hoy y así llevas 20, 25 años, 25 años sin consumir. En recuperación. Este periodo de abstinencia, ¿ya estabas trabajando? Ya estaba trabajando. Bueno, había pedido un permiso de tres meses y bueno, esos tres meses estuve todos los días yendo. Es más, yo iba a dos reuniones diarias porque pues era mi necesidad y pues pasé mucho desde teniendo síndrome de abstinencia estando en casa. Ya después regreso a trabajar y sigo trabajando. Y viendo tus compañeros con los que consumías, ¿te alejaste de él? Claro, me tuve que alejar de todo mundo, de todo, de todo mundo. Tuve que bloquear contactos. Es más, yo hasta me tuve que cambiar de casa porque en esa casa, bueno, en ese cuarto donde vivía, pues era ahí y consumía siempre. Entonces todo me detonaba. Entonces tuve que cambiarme de casa. Tuve que cambiar de número de teléfono también. O sea, cambiar todo porque yo sabía que si yo me quedaba con un número de alguien que vendiera, consumiera. Le ibas a hablar en algún momento. Exactamente. Pasaba por tu mente en este proceso, sobre todo desde el principio, el querer consumir. O sea, llegó, llegaste a lo mejor a hablarle a la madrina o a decir que hasta aquí. Sí, 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 sí me pasó varias veces que hablarle a la madrina o alguna compañera o compañero, incluso en la madrugada, diciéndoles que quería consumir. Y pues me escuchaban hasta que se quedaban conmigo en el teléfono, hasta que se me pasaban las ganas de consumir. Entonces este así fue como al principio me empecé a mantener limpia. Obviamente ya con el tiempo, pues ya yo me volví madrina. Entonces este es un programa. Es bien bonito porque lo que una vez hacen por ti, tú lo haces por alguien más y es como también te sigues manteniendo tú. Claro, y que de alguna manera lo que tú ya viviste, como las personas que también te recibieron en el grupo, lo que tú ya viviste, se lo puedes compartir y lo estás compartiendo aquí con nosotros. Dentro de este proceso de recuperación, ¿qué rol juega la familia? Es muy importante la familia este porque es parte de tu reto de red de apoyo. Yo siempre les digo digo bueno, ahora que soy psicóloga a las personas que acompaño, porque he acompañado a muchas personas en su en su proceso para superar sus adicciones. Este y les digo acércate a tu familia, o sea, nadie mejor que tu mamá, tu papá, este tus hermanos para poderte apoyar. A lo mejor si él no vas a totalmente a ponerles a ellos la responsabilidad, porque no, o sea, un 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 adicto en recuperación tiene que estar consciente que la recuperación es su propia responsabilidad. Pero sí es importante que la familia sepa, sí, porque muchas veces la familia no, no está bien informada. Entonces de repente es ay bueno, ya ya mi hijo ya no consume, pero se puede tomar una cerveza. Este vamos a brindar, no este o vamos a hacer una fiesta en donde hay alcohol. Cuando pues no saben a lo mejor que 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 el adicto en recuperación todavía está en esa lucha de de querer irse a consumir. Sí, entonces hablar con la familia y que la familia esté apoyando. Eso es buenísimo porque porque de alguna manera también forma parte de y que la familia de la recuperación se entera del programa. Exacto. Hay grupos también de familias anónimas o de Alanón que son justamente para poder apoyar y acompañar a una persona que tiene una adicción. Tú tenías pareja en ese entonces, ya no tienes pareja, estaba sola. No, yo tuve que dejar a mi pareja porque él consumía también, entonces no pude estar ya con él. Y no le dijiste vamos. Sí, le dije, pero no quiso, no quiso, me dijo que no tenía un problema. Es que es algo muy importante para una persona que tiene un problema reconocerlo. Es como lo básico, porque si no, no va a poder cambiar, no va a poder dejar. Entonces en ese momento yo tuve que yo fui la que tuve que reconocer que tenía el problema y que no podía estar con alguien que consumiera. Porque ahí sí iba a caer, o sea, iba a estar cayendo, no iba a poder mantenerme. Entonces tuve que dejarlo. Y dentro de los doce pasos, ese es el primero, ¿verdad? El primero es admitir. Sí, lo que pasa es que para una persona que es adicta y bueno, ojo, aquí estamos hablando de sustancias, pero hay adicciones a muchísimas cosas. Claro, aquí tuvimos de alcohol, de juego, los jugadores anónimos, la adicción puede ser a la comida, puede ser a muchas cosas. Exacto, incluso las redes sociales. Cuánta gente, fíjate, ya en Estados Unidos ya hay centros de rehabilitación para adictos a las redes sociales. Entonces este la adicción, como te decías, para que un adicto pueda reconocer, tiene que llegar a un punto de quiebre, un punto de como tocar fondo, no? Que ese punto es diferente para cada quien puede ser que una persona toque fondo cuando se mal viajó con una sustancia o puede ser que una persona toque fondo cuando le cortan un brazo. Claro, sí, o sea, es por estarse inyectando. Entonces eso es bien, bien personal, pero es básico para la recuperación, el admitir, el reconocer. Y una de las características de la adicción es la negación. O sea, todo mundo puede darse cuenta que estás mal, que es que eres adicto, menos el adicto. Entonces, pero sin ese reconocimiento no hay, no, no puede llegar la ayuda. Hasta que no te cae el 20 o tocas fondo. Tú que llegaste a perder, estuviste consumiendo desde los nueve años hasta los 20, hasta los 23. ¿Qué perdiste? Pues bueno, creo que mis pérdidas fueron más de tipo espiritual, emocional, porque yo perdí el contacto conmigo misma, obviamente con con Dios, que es Dios siempre he sido creyente. Este perdí las ganas de vivir, como te decía, pero también perdí, pierdes la dignidad. ¿Por qué? Porque como mujer, obviamente consumiendo sustancias y ya atrapada en esa adicción, este pues haces lo que tengas que hacer para seguir consumiendo. Entonces, ¿qué hiciste tú de lo cual te arrepientes? Pues, híjole, desde consumir, por ejemplo, en lugares en donde yo corría peligro con puros hombres, este meterme en picaderos, estarme arriesgando, o sea, intercambiar sustancias, este por dinero o incluso por sexo. Entonces, llegas a perder todo, llegas a perder la dignidad, te pierdes a ti misma. Entonces, ya eso es bien difícil para para una mujer, porque ya, bueno, cuando estás en ese momento, la verdad es que ya no te importa, ya no te importa, pero recuperarte, recuperar todo eso, o sea, pues es un trabajo de toda la vida. Tú recuperaste, al llegar a estos grupos, recuperaste todo esto que habías perdido, tu dignidad, tu alegría de vivir, tu actitud positiva. ¿Cómo poderle decir a la gente que nos está viendo? A lo mejor hay por ahí una mujer o un hombre. Hablo de mujer por ser mujeres nosotras, que está viviendo una situación similar y que a lo mejor le resuena esto que estás diciendo. Sí, bueno, yo les quisiera decir que claro que puedes darle un giro a tu vida. No es fácil, como le decía anteriormente, le puedes dar un giro, pero lo primero es reconocer, reconocer que que tú por ti mismo, por ti misma no vas a poder salir de esa adicción. Buscar ayuda, ya sean los grupos de 12 pasos, ayuda psicológica. Por supuesto, yo ahorita que ya soy psicóloga, no, yo me especializo en adicciones. Justamente eso te quería decir. Tú estudiaste la carrera ya recuperada. Sí, de hecho, la estudié ya un poco grande. Tenía 37 años cuando la estudié, porque yo ya una vez que yo mi vida dio un giro y que cambió totalmente. Dije, bueno, yo quiero prepararme para poder ayudar a las personas y que mi propio testimonio también ayude a alguien más a salir de las adicciones. Entonces estudié la carrera de psicología, empecé a trabajar en un centro de rehabilitación para mujeres y empecé mi consulta, mi consulta personalizada, individual. Entonces yo les quiero decir eso, que si está ahí una mujer, un hombre y que crea tener problemas de adicciones, sí se puede, sí se puede salir adelante. Y todo lo que lo que vivimos en la adicción activa puede llegar a ser un tesoro invaluable para alguien que está atravesando por lo mismo y no sabe cómo salir. Si yo todo eso que viví ahora lo veo como parte de mí, como un cofrecito así, este de tesoro, de un tesoro que le va a ayudar a alguien más, porque nadie mejor que yo puede entender a otro adicto. Puede saber lo que vive, lo que piensa, lo que siente, este lo esclavizado que está, lo que tiene que hacer para consumir. Entonces si yo pude salir, pues ellos también pueden. Dentro de tu terapia que das a la gente, lo que compartes, ¿qué tanto te llegan casos quizás no del adicto o del adicta, sino de la familia que te buscan? Y te dicen, ayuda a mi hijo, ayuda a mi pareja, ayuda a mi familiar, ¿qué tanto es la familia la que te busca y no el propio adicto? Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo, pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. ¿Qué tanto es la familia la que te busca y no el propio adicto? Muchísimo. O sea, casi siempre me busca un familiar, una mamá, una prima, una tía. Y yo lo que les digo es, dile que me hable él. ¿Por qué? Porque no se puede ayudar a alguien que no quiere la ayuda. O sea, para realmente tener ayuda necesitas querer, necesitas reconocer que la requieres, ¿no? Claro. Entonces, este, eso es lo que yo les digo. Él, él quiere tomar la terapia. Sí, sí la quiere tomar. Ah, bueno, entonces voy a hablar con él. Porque desde el inicio es hacer, hacer a la persona responsable de su recuperación. Y obviamente yo les, yo siempre les sugiero que vayan a un grupo de 12 pasos. Porque una terapia psicológica, si bien obviamente te va a ayudar, este, y podemos trabajar muchísimas, muchísimo a nivel muy profundo. Es a lo mejor una vez cada semana, una vez cada 15 días. Pero los grupos de autoayuda son todos los días y la ayuda es gratuita. Entonces, este, siempre les voy a sugerir que se acerquen a un grupo de 12 pasos, igual a la familia. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que tú ves con las personas que están luchando con una adicción? Su propia negación. O sea, reconocerlo. Sí, ya cuando tú reconoces tienes el paso más importante dado, que es el primero, es reconocer. Entonces, pero para llegar a eso, ¿quién sabe qué necesita pasar la persona? A veces hay unos que mueren y no llegaron nunca a reconocerlo. Eso es muy triste. Este, pero ya una vez reconociéndolo tienes el paso más importante. Que te decía yo que te hablaba como de cinco pasos para superar una adicción. Y el primero es ese, es reconocer que no puedo solo o sola, que ya lo intenté y que por más que quise, no pude. La segunda es buscar la ayuda. Este, ya sean los grupos de 12 pasos o con un apoyo psicológico, pero buscar esa ayuda. El tercer paso es la red de apoyo es bien importante, bien importante. O sea, buscar una red de apoyo en estos grupos. Se tiene esa red de apoyo de personas que pasan por cosas similares a ti, pero también la familia que hablábamos es muy importante. Si tienes alguien de confianza con quien puedas hablarlo y decir, mira, sabes que tengo este problema, este, pero estoy saliendo y necesito que me apoyes. Verdad, buenísimo. Después sería el alejarse de las personas con las que consumíamos o con las que practicábamos nuestra adicción, este, sea la que sea, alejarse de ese círculo, bloquear, incluso si se necesita hacer un cambio de número de teléfono, hacerlo. Y después también es el buscar una práctica espiritual que puede ser, no sé, hacer yoga, la meditación, el mindfulness, una práctica, una práctica que te lleve a calmar tu mente, a conectarte con algo superior. Yo he visto que las personas que llevan esa práctica o esa disciplina espiritual salen mucho más fácil de las adicciones que alguien que no lo hace. Ajá. Y que finalmente tú que ya has pasado por todo este proceso y que puedes ir acompañando a la persona que está viviendo su recuperación. Todos estos, quizás obstáculos, porque hay obstáculos, me imagino que está el riesgo de recaer siempre. Claro. Y que tú también lo viviste y lo puedes compartir, ¿no? Ajá. Como mujeres, yo creo que incluso cuando estuve hablando aquí con los jugadores anónimos y con los otros dos testimonios, decía, es que ir al grupo me da vergüenza. Ajá. Como invitar a quien nos está viendo, a quien nos escucha, a dejar a un lado eso, porque a lo mejor es como voy a ir a un grupo donde no conozco a nadie, donde me van a juzgar, ¿no? Sí. Bueno, primero yo les diría que la pregunta que les haría es, ¿qué hay más importante que tu vida? O sea, aquí lo que está en juego es la vida. Porque finalmente puedes perder o no perder muchas cosas, pero las adicciones te llevan a tres finales, ¿no? Cárceles, hospitales y la muerte. Entonces, ¿qué es más importante? Dos, este, ahí nadie te puede juzgar porque estamos entre pura gente igual a nosotros. O sea, y eso es, es, dicen que la terapia de un adicto ayudando a otro no tiene igual. ¿Por qué? Porque hay una identificación. Claro. Estamos, hemos, hemos hecho las mismas cosas, hemos pensado las mismas cosas, hemos sentido las mismas cosas y estamos saliendo adelante. Entonces, nadie ahí puede, puede juzgarte, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando ya le das esa importancia, ese nivel de importancia a tu vida, dices, ¿sabes qué? Este, pues vergüenza sería quedarme en donde estoy, ¿no? Sabiendo que hay un lugar en donde me pueden ayudar y que además es gratuito y no, y no tomarlo. Pues ahora sí que ahí, ahí sí, ¿no? Este, pues qué, qué pena, qué pena por ti. Y la gente, este, este programa, pues por las redes sociales llega a muchos lados y hay grupos de autoayuda en todos lados. Sí. Afortunadamente. Exacto. Entonces, es buscar ayuda, primero reconocerlo, buscar ayuda. Buscar ayuda. Tener tu grupo. Tu red de apoyo. Tu red de apoyo. Y, y algo que, que a mí me hace ruido y que quiero que me compartas es, ¿qué diferencia hay? Habrá gente que diga, no, es que mi familiar apenas que yo lo interne. ¿Qué tan exitoso puede ser la recuperación en un internamiento versus un grupo de autoayuda? Bueno, como te decía, esto es tan personal que no, 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 no se sabe quién va a recuperarse. Desafortunadamente, el porcentaje de adictos que se recuperan y se mantienen limpios es muy, muy pequeño. Este, y he visto personas que se recuperan y se mantienen limpias habiéndose internado. Y otras que no. Y también en el grupo, o sea, también en el grupo hay recaídas, o sea, estamos sujetos a recaídas, no? Pero, este, de qué depende? Depende de uno mismo. Qué tanto realmente ya no quieres volver a consumir? Qué, qué y qué estás dispuesto a hacer? Porque es un trabajo de toda la vida, o sea, solo por hoy, pero de toda la vida. Por ejemplo, tú vas a una fiesta y hay alcohol y no se te antoja? No, a mí ya en este punto ya no se me antoja, o sea, tengo muchos años que no pienso en una sustancia, no se me antoja cuando la veo. Obviamente trato de no estar en lugares en donde se consume, pero si hay una fiesta o fin de año, navidad y la gente está tomando, a mí, en mi caso personal, no, no me mueve a consumir. Pero siempre está el riesgo. Estás de acuerdo a todos los adictos en recuperación? Sí, aunque hayan pasado muchos años, están en riesgo. Claro, hay que estar en el tentadero, verdad? Claro, y además es una cuestión también emocional. Si yo estoy mal en mis emociones, este no sé, traigo, traigo miedo, traigo, estoy muy frustrada, estoy enojada, verdad? Y voy a una, a una fiesta en donde se consume y tengo tiempo sin ir a mis reuniones y es como les digo, no es como que vas a estar bien centrado en tu recuperación y te vas a levantar y vas a ir a consumir. No, la recaída nunca es un accidente. O sea, ya hay previamente, ya tuviste que haber dejado de hacer cosas y empezado a hacer otras. Entonces, a lo mejor si yo no estoy bien centrada en mi recuperación y voy a un lugar de consumo, pues claro que voy a estar en riesgo, verdad? Pero ahorita hablábamos del internamiento y hay muchas personas o familiares que hacen, le llaman intervención, Vilma, que es sin que reconozca el adicto o a lo mejor lo reconoce, pero no quiere hacer nada al respecto. La intervención es toman al adicto y lo meten a una clínica. Qué diferencia hay entre el que quiere y quizás se interna por voluntad propia o quizás va al grupo por voluntad propia porque quiere dejar de consumir a que me ingresen a un centro? Sí, hay personas que hacen esto porque pues ya ven que su familiar está corriendo peligro y incluso hasta su vida no está corriendo peligro y puede ser que ya dentro del internamiento la persona ahí toque fondo. Ahí se dé cuenta de que realmente por el mismo internamiento no a caray o sea ya incluso ya estoy aquí privado de mi libertad este y si ahí llevan cierta terapia, pues obviamente cierto tipo de terapia las van los van a llevar a que reconozcan. Y sin embargo, pues es lo mismo que te decía. O sea, hay hay gente que que ha estado internada muchas veces y aún no pide ayuda o no quiere la ayuda y siguen consumiendo este o también hay gente que en los grupos va y viene. Verdad? Este eso es algo que no se puede medir. Desgraciadamente no. Yo lo que sí te puedo decir es que alguien que ya este reconoció su problema y que pidió la ayuda por sí mismo, pues sí tiene más posibilidades, verdad? Porque ya la persona está ahí su voluntad. Puede ser que suceda dentro del centro ya una vez que está internada la persona. Puede ser. Cuando hablamos de estos temas aquí en la curiosidad conecta, me escriben sobre todo familiares, que era lo que yo te decía, que a veces no saben qué hacer. No sé cómo actuar, no sé qué hacer. Ya hablé con él o con ella, ya le pedí, ya le dije, ya me cansé, me quedo toda la noche esperando que llegue. No sé cómo va a llegar un sinfín de cosas. Hay muchas más personas de las que pensamos viviendo esto. Sí, este sí, yo a ellos les diría que hagan lo que hagan. Eso es algo muy triste. Incluso llorando, enojándose, gritándole al adicto, quitándole todo, dándole todo. El adicto no va a parar hasta que quiera. Entonces ahí yo lo que le digo a las familias es busquen ayuda a ustedes. Hay grupos de 12 pasos para familiares. ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad que afecta a toda la familia. Entonces de alguna manera la familia también está enferma. Entonces busquen esa ayuda y de alguna manera ayudándose ellos van a poder ayudar mejor a su a su familiar adicto. A veces, a veces no saben este cómo, verdad, tratar, tratarnos, o sea, dándonos todo, quitándonos todo. Y hagas lo que hagas como familia. Mientras el adicto, la adicta no quiera dejar de hacerlo, va a ser muy difícil. Exacto. Va a ser muy difícil. Tu familia fue al grupo. Bueno, tu mamá te acompañó el primer día, pero siguió yendo o cómo te pudo ayudar? Mi mamá asistió a los grupos de Alanón por muchos años y también pues ella de esa manera pudo también ayudarme a mí. Mi mamá ya una vez que llegué a los grupos, ella me decía, sabes qué, hijita, cuando me veía que estaba yo enojada de malas o este o que andaba muy triste o háblale a tu madre. Vete a tu grupo. Este ella me porque ella sabía bien que ella muy poco me iba a poder ayudar, aún siendo mi mamá. Entonces, pero sabía que en los grupos me podían ayudar. Entonces era háblale a tu madrina, vete a tu grupo, vete a una reunión. O sea, tu hermana, qué papel jugó aquí tu hermano también? Bueno, mi hermana, mi hermana, ella se fue. Ella no vive aquí en México. Este ella se fue estando yo todavía consumiendo. Entonces ella tiene muchos años fuera fuera de México y no vivió este proceso. Y mi hermano desafortunadamente, pues él siguió en el consumo. Entonces él todavía estamos esperando que llegue, verdad? Creo que la mejor manera o estoy segura que la mejor manera de ayudarlo es estando yo bien. Él ya ha asistido a grupos, saben dónde está la ayuda. Entonces no me queda nada más que esperar a que él la pida, verdad? Y yo estoy pidiéndole a un poder superior, que en mi caso pues es Dios, este pidiéndole a Dios que llegue a los grupos un día y se pueda mantener limpio. Para poder llegar a estos grupos tienes que tocar fondo, tienes que tocar fondo y esperar a que toque fondo. Exactamente, qué difícil que sabes el riesgo que está corriendo tu familiar, en este caso tu hermano o el de gente que nos está viendo, que sabes que no puedes terminar más que en la cárcel, en el hospital o en la tumba y saber que es tu familiar y que no puedes hacer nada. Ni hablando con él, ni convenciendo a esta persona o a quien sea hasta que toque fondo. Sí, de qué manera tus creencias o la fe, la espiritualidad ayuda en la recuperación de una persona adicta? Es esencial, es vital este tener esa esa conexión con algo, algo superior, el poder tranquilizar tu mente. No, porque la mente de un adicto va rapidísimo. Es bueno, yo creo que la mente del ser humano es así, no? Entonces el poder calmar la mente, el poder entrar en un estado de meditación o de conexión con algo superior. Eso es bien importante para tu estabilidad. Sí, entonces yo, por ejemplo, yo sigo una disciplina de meditación, de mindfulness y eso me mantiene muy, muy tranquila, muy estable. Y yo creo que sí es algo, algo básico en la recuperación. Oye, para mí es importante también poder decirle a la gente que si bien es cierto, hay muchos casos, como dijiste, de personas adictas que recaen o que no logran recuperarse. Hay muchos casos de éxito, como el tuyo y que me gustaría que compartieras a lo mejor, obviamente no los nombres, pero casos de gente que tú eres madrina y que han podido salir adelante, que pudieras compartirlo para que sea también inspirador para la gente que nos está viendo. Claro, este así como he visto mucha gente que pasa por el grupo y no regresa o no ha regresado o regresan después de haber ahora sí tocado fondo. También he conocido muchos casos de gente que ha podido recuperarse, que sí perdieron todo, que perdieron familia, que perdieron trabajo, que perdieron todo y que pudieron empezar a recuperar todas esas cosas. Tanto su familia como un trabajo, se casan, tienen vidas exitosas, este avanzan en sus en sus asuntos personales y no vuelven a consumir. Este y para para mí es muy satisfactorio el poder ver esos casos, no? Y decir, mira, si se puede, o sea, ver cómo, cómo empiezan a estudiar, a empiezan a trabajar en lo que les gusta, en lo que quieren, cumplen sueños, cumplen metas. Este yo, por ejemplo, pues en mi caso yo ahorita estoy a punto ya de terminar de pagar mi casa. Tengo todo ese tiempo, tengo 25 años pagando mi casa y ya lo voy a terminar de pagar. Este estudié psicología, trabajo en otra cosa. Este o sea, tengo tengo metas, tengo sueños y eso nunca lo hubiera podido lograr si yo hubiera seguido consumiendo. Si tú perdiste muchas cosas, quizás durante tu consumo, pero has ganado muchas otras más después. Claro que sí. Un mensaje final para la gente que nos está viendo, tanto para las personas que a lo mejor están pasando por un por una adicción que sabemos que es una enfermedad, una enfermedad de las emociones. Porque hay mucha gente que puede estar en una fiesta y tomar alcohol y no se engancha, pero hay otros que sí, como en tu caso y como muchos más. Y también para la familia, que ya a lo largo de este programa hemos hablado de esto, pero me gustaría cerrar con un mensaje final. Porque me siento muy feliz de conocerte, Vilma, de ver que con tu testimonio y como este cofrecito que tú dices de cosas feas y negativas que viviste, pues te ha dado mucho más y nos ha dado mucho ahora conociéndote. Un mensaje para todos. Claro que sí. Bueno, a la persona adicta, ya sea mujer, hombre, decirles que sí se puede, que hay lugares en donde pueden ayudarlos, que todo es reconocer, que sí es difícil, pero es no imposible. A las familias decirles que también hay ayuda para ellos, que bueno, aquí la fe también, yo te decía, soy creyente, entonces lo mejor que se puede hacer muchas veces por un adicto, pues es ponerlo en manos de Dios, hacer oración y estar bien uno, ¿verdad? Eso es lo mejor que se puede hacer. Yo sé que en mi caso el estar limpia, el estar en recuperación, el estar ayudando a la gente, o sea, es lo mejor que puedo hacer por mi hermano, ¿verdad? Y el que sepa él que yo estoy ahí cuando él requiera la ayuda. Entonces hay ayuda para todos. Ahorita ya a estas alturas ya el que no, el que no encuentra la ayuda, pues es porque no quiere. Claro. Y ahora con estas redes sociales que son maravillosas para muchas cosas, justamente ahí donde tú estés, puedes buscar un grupo de autoayuda para personas adictas a lo que estés siendo adicto, ¿no? Claro. Ahora sí que hay de todo, de todas las áreas. Gracias, Vilma. Gracias porque sabemos contigo que sí se puede y que la gente que nos está viendo lo comparta. ¿Dónde te pueden localizar? Sí, bueno, me pueden localizar en mi teléfono, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 811-0513-446. Lo repito, 811-0513-446. Ahí me pueden mandar un mensaje de WhatsApp o me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Vilma Pérez Rojas. Vilma Pérez Rojas. Qué gran testimonio. Muchas gracias porque estoy bien segura que con esto que nos has compartido hoy estamos ayudando a muchas personas. Ojalá que así sea. Con una, con una que le llegue el mensaje y que acuda a estos grupos o que te busque y que logremos que se recupere. Bueno, con eso yo me doy por bien servida y creo que tú también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Maru, por la invitación. Gracias a ti, Vilma. Si crees que esto le puede servir a alguien que estoy segura que le va a servir a alguien, compártelo. Soy Maru Lozano, ya más la curiosidad conecta. Muchas gracias. Hasta siempre. Casa Doctor Food presentó Casa Doctor Food presentó Casa Doctor Food presentó